Hey, creí haber perdido tu número Estaba guardado en favorito Si quizás ni recuerdes quién soy yo Que yo recuerde nunca te importo Pero vas a ver mi cara en todo internet Mi música en la radio y mi nombre te ve Y solo en el hotel no quiero estar de nuevo Así que por qué no, así que por qué no Comernos de a poco la soledad Hasta que nuestros coraz estén llenos Bailar bajo luces de Navidad Tantas que casi ni parezca enero Coloreas mi día gris al alcance de un click Fumemos hasta que me ames Tus besos después del VIP Espero que me llames Y besémonos casi como cuando los chicos hacen besar las Barbies Vámonos a la luna, yo nos pago el taxi Huyamos de la vida y de los paparazzis Y besémonos casi como cuando los chicos hacen besar las Barbies Vámonos a la luna, yo nos pago el taxi Huyamos de la vida y de los paparazzis Oh 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 Cuando hablas de lo que sea y se enchufo, enchufo mi cora con el tuyo Puedo hacerlo prender si es que no lo destruyo Y en la habitación, ojos de Hong Kong, luces de Japón No me grites que me calles que esta es mi canción Beba por favor, beba por favor, ey Los chicos malos también lloran Lo aprendí hace media hora Cuando se nos rompe el cora Justo después que se enamora Los chicos malos también lloran Lo aprendí hace media hora Cuando se nos rompe el cora Justo después que se enamora Y besémonos casi como cuando los chicos hacen besar las Barbies Vámonos a la luna, yo nos pago el taxi Huyamos de la vida y de los paparazzis Y besémonos casi como cuando los chicos hacen besar las Barbies Vámonos a la luna, yo nos pago el taxi Huyamos de la vida y de los paparazzis Kimi ser amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.